El día de hoy vamos a presentar un memorial al señor Presidente de la República, Ollantahumar Latazo, con la situación de que él tome cartas en el asunto para que el patrimonio nacional intangible que es el aeropuerto de Coyique se revierta al Estado, porque este es un patrimonio que se compró con el dinero de 500 mil peruanos y también con el aporte del Capitán Guerra Nacional. Esto ha sido inscrito en los requisitos públicos justamente con cargo exclusivamente para la Escuela de Aviación Civil. ¿Cómo andan ante el gobierno local a través del doctor Cusuno, que también se está sumando? Por supuesto, él justamente también se está sumando y el gobierno local del distrito de Comas ha emitido la resolución suspendiendo definitivamente la licencia de construcción de esos módulos del aeropuerto de Coyique. El presidente estuvo en el aeropuerto, se pronunció a favor de defender un patrimonio nacional, queremos que lo ejecute, que lo cumpla. Queremos parar ya este derramamiento de sangre irracional en el cual quieren inculpar al alcalde. Es una patraña tonta para justificar que Nico está atacando a los de construcción civil. Atáquenlo a Nico porque ya la amenaza de muerte está dada. Por lo tanto, quieren acabar con el alcalde también. Eso que lo publiquen en toda la prensa. Esto es una patraña ridícula que estamos enfrentando pueblo contra la autoridad local, lo cual no es así. Nosotros vamos a acompañar a nuestros hermanos de construcción civil, pero queremos que el Estado asuma su responsabilidad. Doctor Costino, ¿quién está participando en esta marcha Palacio de Gobierno? El pueblo en general, organizaciones de base. La próxima se viene todo Comas acá y la próxima Lima Norte hasta que esto se solucione. ¿Espera los resultados hoy día del Palacio de Gobierno? Yo creo que sí, yo creo que hoy antes se demore. Tenemos la esperanza de que él asuma, así como está participando en lo que es la defensa de la ciudadanía, también participe ya en la defensa de un patrimonio que es de todos los peruanos, que ha costado el dinero de todos los peruanos y que rinde homenaje a Abelardo Quiñones, que también aportó con su dinero antes de morir. ¿Algún mensaje para los televidentes y oyentes de Lima Norte y Comas? Que no pisen el palito de estar echando la culpa al alcalde. ¿A quién se le puede ocurrir toda mi vida al lado de mi pueblo? Y se me ocurre asesinar a mis hermanos en la vida. Tenemos que parar de una vez por todas esta ola de violencia entre los hermanos de construcción civil. Deben eliminarse las mafias. El Estado debe normar la relación de los trabajadores y buscar la democracia en la repartición de las fuentes de trabajo. Y que no sea un dirigente corrupto que se colude con alguna autoridad del gobierno que esté cobrando por lo bajo, tanto al sector privado como al sector estatal. Eso debe cortarse de raíz ahora.